qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez bueno relacionada con el rally dacar 2018 y se canceló la novena etapa del rally dacar 2018 porque como sabemos la organización de la categoría ha decidido que cancelar la etapa entre los pueblos de tupiza y salta debido a la fuerte lluvia que ha habido la en esa zona y bueno muy lamentable lo que ha pasado y bueno pero por seguridad de los pilotos y también de los mismos asistentes se tiene se tuvo que suspender esta etapa y bueno para que no pase a mayores que bueno que se haya suspendido y la lamentablemente hubieron fuertes lluvias en esa zona y bueno con esto me despido adiós camis fuera chau